Muy buenas chicos, aquí estamos, un nuevo vídeo de League of Legends Aquí vamos a ir con LeBlanc, aquí estamos aquí con el cachón de Ito Cerca de... del Blue Y aquí estamos, espero que el vídeo se escuche bien y tal Porque la verdad es que he cambiado de PC También he cambiado, aparte de PC he cambiado también de... De micro y de auriculares, en concreto los Siberia Siberia 2 Y espero que se escuche bien y que todo vaya bien Así que, nada, si alguno quiere pues puedo enseñar el PC y tal Aunque algunos ya por Twitter lo habréis visto Y vamos a centrarnos, vamos a jugar con LeBlanc en medio Vamos a ver que tal C nos da Nos enfrentamos a una Oriana, ojito al dato aquí La maldita Ori Si no, nos toca demasiado la moral Vamos a ir metiéndola ahí un poquito de... de esta rostura Joder El problema es que ella también me lo mete a mí Ella también me lo da a mí Muy bien, muy bien Vamos a intentar farmear a tope ¡Ah, mierda! Se asusta, eh No peas tú, chaval ¡Oh, mierda, tío! Me ha sacado la pasiva, loco Wow, que daño hace Mal asunto Mal asunto Ella tiene un poquito más de resistencia No, yo tengo más resistencia que ella, tío No, yo tengo más resistencia Ah, fucking Godness ¿Dónde está? ¿Dónde está? No la veo Aquí, doce Diez Vale No bad Ya tiene una poción casi haciendo el efecto entera, eh A ver si pudiésemos meterle Buena Queen Muy buena Queen Ahí Matándose al Lucian No podemos meter debajo de torre tío No He fallado Se han fallado las cadenas tío Y me quedo sin maná Mierda Mierda Y mierdón No he pillado ni uno tío Ay He picado un ojo Ya Vamos a ver Esa Oriana Bueno ahora si me ha sacado un poquito de ventajita Es que no tengo maná Si no Me meteríamos un poquito más de Poké y tal Estamos aquí un poco desprotegido No me gusta estar tan pusheado Estoy muy limitado de maná Bueno allí Oh Fucking God Bueno vamos hasta aquí Tranquilamente 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 Pusheando Vale Wow 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 No Fuck tío Rek'Sai Mierdongo Joder Joder No vean lo que hay allí abajo Chaval No se si habrá vuelto Oriana De todas formas Nosotros ya aprovechamos para volver también Esta es la cosa Esta es la cosa chunga Vamos a ir a por el Morelo Vamos a tener un poquito de sustain Estaría bien Estaría bien Llevarnos otra No más Let's go Ya se ha hecho resistencia Bah Es cierto Me tendría que haber hecho el Grial Para Para Oriana Epic Neth Fallo mío Si Si veo que no sale bien Continuaremos Si no cambiaría A A Grial Es que no Porque ya perderíamos mucha pasta Vale Tenemos ulti Joder 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 Vale Estupendo SS SS total No me jodas tío Que están top tío Eh Mira Rek'Sai Corre Go fast Hostia Hostia Joder Bueno Quería saltar por donde no hay muro Hay Está el muro más ancho Madre mía Thanks Es que no sabía para donde ibais tío Me he hecho ahí más lío que otra cosa Que empiece el espectáculo Y vamos a ver si farmeamos de una vez Maldita sea No tengo casi mana Se ha hecho justo la mierda del escudete tío Aún así le pica eh Buena Eres muy inteligente Jejeje Voy Vamos Let's go To the pitch Thanks Madre mía Pues Queen al final 2-3 Está la cosa muy clara Joder Tío Vamos Yo creo que haya por su blue también Se muere Se muere Perfecto Sion No tío Oh maldita sea Sion No tío Ha muerto Va tío Que pena Que maldita rabia tío Le están haciendo allí un babysit de la leche Como así el Jax no lleva apenas farm Y yo chico 38 Y ella 50 Me saca un montón de farm Va gankear Gankeará No gankeará Quizás sí Quizás no Hostia Que la gente hablándome en mitad de Estoy grabando Por favor Aunque así enhorabuena eh La hemos metido ahí Dañetes eh Madre mía Hay tanto chaval A ver si podemos venir aquí Un poquito de Roaming Yo creo que eso huele a muerte Estoy aquí tío No me lo puedo creer Oh que pena tío Que pena Oh mierda Me he equivocado tío Soy un no Soy un no Venga ya tío En serio Que no se muere No me lo puedo creer En serio No me lo puedo creer Lo nunca he visto eh Madre mía tío Y encima Orianna 2-0 ya Vaya broma Vaya broma Thanks Ah lo ha gankeado Pues muy bien Pues muy bien Yo todavía no he pillado nada 50 de farm Ella 61 Pero ella va a 2-0 Y yo 0-0 Aún así No sé qué pasa tío Ese Lucian tiene el espadón Y Quim no Yo creo que eso puede ser una Diferencia notoria Ahora tenemos blue Puñetera casta tío No que me explota No creo que venga aquí Dista hipergum Que hable Entrale loco Go No he fallado las cadenas Tío Maldita sea Maldita sea Bueno ¿Puede estar por ahí Rekzai? Bueno Es que vamos a volver Y no voy a tener Casi para nada tío Voy a ver si puedo ayudarle Con Jax Go 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 Vamos Corre 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 No tío Maldita sea Le voy a dar la gracia Porque me ha dejado Parece Creo que me ha dejado la kill Creo De todas formas Me viene de escándalo Morelo terminado Del tirón Unas pociones Y listo Están off The new scene Vamos a alertar ahí Si cubre línea Riven mejor 76 Bueno Siempre voy un poquito Por detrás No soy mainly Blanc Como ya estaré viendo No soy muy bueno No soy muy bueno Tampoco Pero bueno Intentaré defenderlo Defender al de Blanc Eh Mira la perra tío Vamos Vamos Muérete Cabrón Cabrón Muere Vale se lo ha llevado Riven Yo me he llevado El blue Así que Guay del Paraguay Y Sion en bot Mira Oriana Joder No di ni una cadena Tío Qué cojones Me pasa Muchachada Nui Madre mía Dragón 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 No Riven Vale Y Lusiango Vale No es Might Ok Era normal Que tirara al top Wow Qué cojones Hace el minion Aquí tío Vamos No hostia No puedo arriesgar Mi blue No puedo arriesgar Mi blue Bueno Sion Chaval Bueno Sion Chaval Torre de Boss Tiene pinta De que está fuera También eh Vamos a hacernos la pot Aquí esta penetración Mágica nos va a dar Nos va a dar Bastante Debe tan ventajita Vamos a ver Cómo va Oriana Buildeada Él ya se ha terminado Lo que haría Vamos Va más o menos Igual que yo Yo tengo un poquito Más de AP Por el Morelo Y tal Ella tiene más resistencia Mágica Y más armadura Tengo No tiene ella No sé si se ha echado La bola Vale No voy a hacer daño Bueno chaval Va a intentar tirarme El command shot Aquí necesito Helping Están más muerta Que buena Sion Nice game Sion Nice El Jax Yo creo que se ha pirado Pero vamos Pero pirado 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 Potenciamos la ulti Vale No me ha dejado Que minions ahí Se estrellen Aunque yo Tengo la torre Un poquito Chungiruri Hostia Que estoy Muy limitado De manada Se lo hacen Bocadillo De lomo No Que bubición Oh si nena Hostia Me ha quedado el rojo Vale No me he metido En racha Creo que he desperdiciado Un poquito El prende Un poquito Mucho Mierda Al medio Vamos mejor Que Me saca fan En torres No ganan Ese no me gusta Un pelotso Vamos a hacer La tenaza Un Rek'Sai Eh Aquí Están aquí Amigo 5-4 Es que no va bien En farm Tampoco Yo creo que están Aquí Y efectivamente No me equivoco Y ya está Hecho K-Kiruli Wah Mierdón Mata el Shotway Ok Si Lo metió No me equivoco Vamos 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 Destrucción Hay que tirar torres Hay que tirar torres Ya Pau Está el blue Está el mega blue Vamos a ver si pudiese Meterle un poquino De cañiruli Vamos 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 Oh Madre mía, Sion, chaval No sé yo si podré Vamos a ver Me queda muy poco del rojo Vamos a intentar aprovecharlo No tengo más nada, tío Para acabarlo, loco Vamos Ni gota, tío Maldita sea Maldita pasiva Está igual, NP Estábamos con la tenaza Pero necesitamos Voy a hacerme la vara, ¿eh? Necesitamos AP Aquí Go fast Go out Madre mía Ultra mega teleport ahí Sionaco, ¿eh? Sionaco Vamos Buena, Queen Me... Qué pena, tío Que voy, que voy Ta, ta, ta Vamos Let's go Oh, voy a llegar un poquito justo, ¿eh? Para la batalla Hostia, chaval Hostia, chaval Dejo, Juan de Dios Hostia, tú No Mierdón, tío Le he regalado el blue, ¿eh? Fucking me Joder, tío Joder, tío Vamos, Queen Vamos, Queen Vamos, Queen Barraco Pau Tres, dos Yo voy cinco, uno, ¿eh? Better focus, Lucian Better focus, Lucian Vamos a hacernos el bastón de vacío Not my job Not my job Not my job Matar a esa Orianna Sería la caña, ¿eh? Sería muy bueno, ¿eh? Para mí Ahí go Ori Tenemos que tirar Mira la, tío Ya no lo tiene Así que caquita Ellos tienen al Jax Que está muy mal, ¿eh? Vamos, go, go ¿Dónde está, tío? Papum 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 Venga, vamos a ver si podemos Joder, si es que no está ni tocado, tío Venga Que le pega Puntos detrás de Brown Hace falta poner un Quarendragón Como vamos Como un mundo de grande Y aquí Haciendo ultra mega face check Madre mía Bueno Que no Ultra mega command shot, güey Vamos, Orianna Pau No Maldita torre No creo que se haya quedado Rek'Sai AFK, ¿no? Eso espero Pau Eh, dragón, 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 dragón Nooo La ha tirado el Enmai al bicho Nooo No, están baqueando, pues nada Me vengo aquí a ver si Vale, no Se lo hace o qué Venga Pues quizás sí Pero no tengo Ya ni gota de maná, tío Dale, caló Vale, se lo hace Oh, me lo hago yo, tío De verdad De verdad De verdad De la buena Pero en fin NP Tenemos un Drake Ellos también Vamos a por la mega tenaza Mega tenaza Ignia de la muerte Ahora hemos pegado un buen cambio, eh Ahora también hemos pegado un salto de calidad Ultra mega potente 7, 1, 2 El único problema que tenemos es el farm Vamos a farmear un carajito, eh Yo creo que si pillamos al Jax Le podemos dar, vamos Hasta en el carnet de identidad Creo, eh Ojo Madre mía Pequeño Jaxi Corra usted No estoy ahí cegándome al asesinato, eh Que luego me dicen que soy un KS, etc Estamos aquí a ganar Pau Espero que no me esté haciendo por aquí el cangrejo, ¿no? No Seguimos gastando demasiado manate Pau Pau Pa-pau Nos viene bien aquí el farmito este Verdad Fucking Gatner Eh, está de nuevo el blue Hostia Quítale ya el gorro Que ya ha pasado la navidad Oh, 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 oh Esto huele aquí a calentamiento, eh Madre mía Vamos Oh, 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 oh Que KS, tío Esa ha sido una KS seria, tío No veas, pero me viene de escándalo el blue Es skill perfecta Es skill perfecta Con premio Vamos a pushar aquí un poquito Go, go, go Pero es que he pillado el blue ahora, tío Siendo Tío Ah, y Rex hay hasta FK Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Mega Rex hay Nice Se lo ha llevado a Quimba Tum, tum Wow, 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 Rek'Sai viene Hostia Hostia, yo creo que nos hemos metido aquí Wow, 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 wow Wow, 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 chaval Yo creo que estamos aquí Madre mía, madre mía Wow, chaval Madre mía Madre mía, Sion, eh Sion esta que se sale Bueno, lo ha muerto cinco veces, pero Pero Estamos aquí haciendo magia, eh Magia, borras Oh, el Jax, tío No Maldito Hax Se me acabó el Blue Wow, 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 wow Tengo mucha pasta, eh Vale Paqueamos Ahora sí tenemos un poquito más de farm Bueno, bastante más que ella, eh Un poquito no Bueno, bastante Vale, tenemos ahora un pico de daño potente, eh Vamos a hacer segunda vareta ahí Bien grande Pau Pau Ahora sí le sacamos un montón de AP Ella va a 3-6 Voy a 9-1, eh A base de kill, kill, kill Así, KS Mini KS No sé qué Not bad, eh Pau No sé dónde están, tío Oh, amigo Sion Joder Joder, este ahora neotón Sion Me cae bien Corre Corre Blanca Paloma Eh, hostia Adiós, Juan de Dios Hijo puta Jijiji Mira lo que sigue, ¿sabes? Que traigo un refuerzo, my friend Wow, wow, wow Pau Eh Hijo puta, tío Ah, te he equivocado Uh, me mata, tío No, pues me ha tostado No me ha hecho ni gracia, eh No me ha hecho ni puñetera gracia Tenía que haberme esperado Que se le hubiese pasado la ulti, tío Fuck me, please Y... Bueno Pues estamos muriendo todos, eh Esto puede ser dragón Barón, para él Wow Wow Me casi yo a un muerto, eh Dragon Dragon Easy trade, ¿qué? Wow, 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 wow Wow Wow, ribbon Pau Yo opino que dragón es una buena opción Pero muy buena, eh Hyper mega fast Go, 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 go Madre mía 9-2, eh 9-2 3-6 Y soy Wow Casi estoy al Sion es el que más farce tiene Estoy a casi a nivel de Sion Mira, lo vienen por aquí Madre mía, tío Hostia Hostia, aquí que está Jaxi Jaxi el Saxi Wow Pedazo de push Que hay aquí, eh Ya, caquita Wow, 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 wow No, tío, como me he muerto, loco Va deleteado, eh Madre mía Wow Eso no me ha hecho ni pizca, eh Ni pizcorrio No vea, eh No sé, pero parece que se nos está atracantando un poco el Leite, eh El Jaxi se está inflando y... Míralo, eh Se están inflando seriamente Van a Barón, pero vamos De calle Y no nos va a dar tiempo a defenderlo Porque mira dónde está Queen Bueno, tengo que teleport Que va, yo creo que cuando... Ahí no llegamos ni de broma Eso está ya más hecho Eso está ya hiper hecho Pues... No, no tires teleport Motivado Ahora solo queda defender Defender y poco más Defender y poco más A por la Queen, vamos Debo Queen Pum Hostia, que te ganan un inhibidor abierto Ojito ahí, eh Que eso no lo había visto yo Pim, pim Pim, pim Pim Hostia, Sion Corre, amigo mío Están muertos Nada Muertos los dos Pero vamos, además Absurdo, eh Si, mira Lo vas a ver Motivado Fú No, duro Vale, es un couple En B Tío, no me lo puedo creer Fuera de aquí No te colsonias, estaba yo motivado No No te me muera No te me muera Palmer como Palmer Necesito el Zonya Porque estoy ahí dándole como si tuviese el Zonya Y no lo tengo Me tiene que haber hecho el Zonya antes Pero en fin Ahí va Sionaco Sionaco, Sionaco, Sionaco Sionaco, Sionaco Vamos Sion Chúfale Es que ya por esa, claro Riven, Riven, Riven 3, 3, Riven Flash fuera Fuera, 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 fuera Lufian va, eh Ya está Muerta, Riven Vale, vale, corre, pero vamos Pero corre como un mañ... Como un... Si no, lo hubiese visto nunca No voy a poder hacer nada por él, tío Madre mía, hace Jack como mete Jack Pfff Exagerado Exagerado Wow, como han hecho tu wey fuera Ufff No, tío ¿Por qué no ha vuelto? Que parra, tío No sé, no volvía, tío Me da un mal, eh Está a punto de palmar, pero bien palmado Se está alargando la partida Ese hack se está inflando de lo lindo Más Rek'Sai Madre mía No sé, no hay un dios que lo mate Otra vez la ulti de Cilean Tío, qué pesado es Qué pesadísimo que es Ahí va, ahí va A por Jack, sí Mierda, un tío para mí No veo, ¿sabes? Vamos, Queen Vale, 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 vale Not bad No, la bomba Bueno Calculeite Tío, aquí no puedo hacer nada, tío Voy a explotar Alguien una bomba Madre mía Que hay que irse de aquí, tío ¿En serio? Que tiene Madre mía Se ha tirado la ulti, chaval Impresionante Dragón Dragón Drake Impresionante Con el Zonia, tío ¿Qué cojones? Lo está buildeando a Petty Hijo puta Venga, lo mismo Como me meto a un KT, tío Como me meto a un KT Mega pasiva Tal blue Wow Thanks Mega blue Vamos, 10-4 Hemos decaído un poco 10-4-4 Nota Pero Hemos decaído Vamos a hacer la ultra mega gorra Y con esto Terminamos La partida se está alargando demasiado Demasiado Para los que a mí me gusta Porque llega el punto En el que me deletean Como hemos visto Me deletea El Luzian me puede deletear ya Pero finalmente Yo a él también En puntos de Traste Brown Pero Tía, le tiene que haber dejado En el Gordi, Gordi Tenemos que ir aquí, sí Traste Brown Hostia, tirándose la ulti, ¿sabes? Hostia Venga tú No vamos a hacer tan mala persona Aquí tal Eh, 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 eh Pen, pen Tiene el velo, eh Hostia Hostia Uf, uf, uf Estoy muy tronchado Buah, 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 buah Explota, explota Cabrón ¿En serio? ¿Qué me estás contando, tío? ¿Qué me estás contando, chaval? Rek'Sai sale en 7 Puff Puff Tenemos que def... Esto, esto Guard Hizo lo que ha sido Y va a morir Otra vez la ulti fea, tío Qué fetido, tío Coño Es muy pesado Es dragón para ello, eh Dragón no, joder Varón Varón y... 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 Esperemos que no algo más Y... Esperemos que... No algo más Mira, teleport O a lo mejor Torreta, torreta, eh Si salgo... Sale Riven Salgo yo Sale Brown Ojalá se quede en eso, eh Que con Hacks Él tira torres Madre mía Vamos Mega Minion Wow Esto huele a torre de inhibidor, eh Vamos Go, 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 go Torreta Y... Esperemos que inhibidor no, eh Puta casta, tío Madre mía Lo que ha bloqueado Ese tío ahí Venga Ya me ha matado, tío Wow, 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 wow Esto no sale bien, eh Esto no sale nada bien Y Rexhaven por bot Esto creo yo que no Que lo estamos perdiendo, eh El late de ellos Es mucho mejor que el nuestro Muchísimo mejor Solo queda Riven Y Sion Dios, Dios, Dios Se ha estrellado en el muro Creo que están más muertos Que muertes, amigo mío Con su Megazonia, tío No me lo puedo creer Ha hecho la ulti ferida, tío Go base Go base No pronto Fuck this shit, tío Pero, en fin He de cae un montón Llevo sin pillar kill Desde hace mucho rato, eh Creo que iba a 9-1, tío Y voy ya a 9-6 Me deletean demasiado Pero demasiado, demasiado Varón Yo creo que están en varón, tío Y es que no se cambia el trinket, tío Vamos a ver Y no lo tienen, eh No lo tienen, eh Ojito Que no sería mala idea Eh, mira Jaxi Oh, no te calientes No está solo Aquí, claro Si es que no No estamos nunca los 5, tío No estamos nunca los 5 Queen, maldita Si hayan pillado a Brown No más te vale salir pispado, tío No estamos a Brown Más muerto Que muertísimo, tío ¿Qué cojones hace Queen allí, tío? Le acabamos de regalar a Barón, eh Si pudiese hacer una proeza Queen Eh, Riven Meterse ahí en modo O yo O voy a intentarlo hacerlo yo, a ver No, tío Mierdón Nada Yo creo que esto ya está más perdido Que vamos Yo creo que está esto ya muy perdido El late game de ellos Nos ha devastado Chichi Ah, tú que motivado el tipo este, chaval Mira, 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 tío Madre mía Qué daño me hace el Cilean Ha salido ponte de atrás de Brown Yo creo que la aliada de Brown Esa última Madre mía Madre mía, loco Pues nada, chicos Esto ha sido todo Me da mucha rabia Pero en fin Esto ha sido todo La verdad es que la partida Al principio No se ha ido muy bien Pero lo hemos perdido Simplemente por composición Y el late Y malos posicionamientos Así que nada Espero que os guste Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós Adiós